Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Hola que tal, soy el Caramelo que edita y a partir de ahora una vez a la semana voy a recomendar mi canal secundario Vale, que subo todos los días nuevas cositas, en este caso es un canal de variedad, vale, en el que no hay R6 Vale, para el canal de R6 pues ya tenéis el canal principal de Caramelo, vale, en este caso tenéis el canal de Caramelos Adventures, vale Lo tendréis abajo en la descripción, y lo dicho, aquí tenéis bastante variedad, subo todos los juegos que me han salido actualmente Y que me van gustando, obviamente, ya sabéis que me gusta bastante el tema de los zombies, el espacio, el tema de la exploración, la supervivencia, de todo Vale, también he subido CSGO, creo que también tengo, Call of Duty cuando salga también lo voy a subir para aquí Y en fin chavales, nada, era simplemente esta pequeña promoción, también tenéis para aquí en eneva todos los juegos al mejor precio Así que ya sabéis, eneva, vuestro vendedor de confianza, un placer, y ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, hasta ahora Bienvenida chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Success, estamos con Pablo Uy, se ha escuchado un poco Pero todo bien, todo bien Eso era la cámara Y en fin, estamos en mapita del listo Dale No hay nada de aquí No, han hecho, prefiero los nuestros, perfecto Las va a tope, no sé quién es, pero No, el de Escompany, no, ¿quién eres tú, qué personaje? Ivana ¿Dónde estamos? No lo sé Anda Opale Eres tú Ivana, hemos dicho Vale Cachinda, ¿no? Sí Ahora tengo a dos personas sáticos Tengo a dos personas sáticos y una VIP Vale Ahí va, para estar pegando una buena tunda, tú Buena bolita ¿Vais a droneando la IQ? ¿Nos han testado? Eh Opale Tiene, no habían roto ni una sola cámara Entra, entra, entra Solo hay un acuario, solo hay uno billar, ¿vale? ¿Qué es el Jager? ¿Qué es el Jager? Es una rotación, porque es el IQ ¿Voy yo, voy yo? Vale ¿Qué? ¿Planting? ¿Voy tú cobre a mí? No, tengo al Jager en pasillo No, tengo al Jager en pasillo, ¿vale? Vale ¿Ves? ¿Bueno? Pasillo, quedármelo más seguro Pasillo de... Pasillo de vida aquí Escalera, creo Bueno, a ver, juega ¡Ve, juega! ¡Ve, juega! ¡Vale, fucking God! Sorry No sé de qué ha pasado tanto el Smug para allá, tío Y sí, le he robado el Echo al tío Pero no sé de qué está bien, Jure O sea, lo estoy escuchando Pero es que se lo escucha muy bajito, tío Sí, sí, sí Sé que me ha dicho algo así como You stole my kill En plan, que yo le he robado el kill Digo, pues sí, tío Tiene toda razón, tío No sé No, que te lo prometo O sea, ha sido sin querer Y luego ya ha sido pre-fight Tienes en cuenta una cosa La postura de Echo Además era Echo Estando herido Es muy parecida a Echo Cuando está con los drones Muy parecida Además con un Doctoo No sé qué cogerme, ¿vale? Pero bastante, Ben Muy buena, Pablo Te la has hecho muy, muy bien, tío Me ha gustado ese pulso Y con Ivana Desde VIP, ¿verdad? Sí Muy buena Y yo iba a plantar Pero se ve que venía uno Digo, a ver si se lo carga el nuestro Y luego ya Ya estuvo el... Es que lo estaba contando Habían dos personas en Ati Con un envío de pique Me la había llevado Y el Jaxx Que justo estaba... Había salido por Aquarius Entonces digo, pues vale Pero yo no sé Entrar que cachima Pasó limpio Muy bien, compañeros Muy bien Vale, vamos a reforzar esto Para esto, mi gente Tenéis el link de Neva Abajo en la descripción, ¿vale? En mi caso Pablo Demetro está trabajando con él Nadie Pero bueno Y de Tornia también A su descripción A ver si tiene algo También interesante Se le escucha muy bajito A la citad de este, tío Mira las que tenéis El link de Neva En el que hay pues Muchas, muchas cositas Muy interesantes, compañero Pero muy, muy interesante Juegos muy baratos Hasta el 70% de descuento Tienes un pulso, ¿verdad? Sí Ok, está el hambre ¿Es mío? Una persona fuera de cachimbas Vale, las botas van por abajo Saben dónde están las bombas Sí, ¿no? Sí, sí, ¿por qué? Sorry Tú uno cachimbas y otro... Dos cachimbas Uno cachimbas Dos cachimbas No me lleva a ninguno De los dos, ¿en serio? No, no Eso parece Vale, a ver Trampilla Vale, uno replantea En ventana doble, ¿vale? De punto ¿Buena? No me acuerdo He hecho uno en ventana doble, ¿vale? Vale ¿Las o my window? ¿Double window? ¿Rappling? Vale, bueno Eso hago ¡Vámonos, monito! ¡Muere, muere! ¡Chuu! ¡Lo he conseguido! ¡Full trolling! ¡Qué mal, tío! ¿Quién quería matar con eso? Mira, primero disparaba el derecho ¡No, no! ¡Toma! ¡Pum! ¡Qué buena, tío! ¡Toma, Toto! ¡Abrasa! No sé si es buena Ese me ha gustado Me ha gustado Parece que se ha visto La cámara en general Me hubiera gustado la mía, tío ¡Full trolling! ¡Venga, baja! ¡Un back! Muy bien Lo has hecho muy bien ¿Cuántas has llevado? ¿Dos abajo o una? ¡Uno! ¡Uno, uno, uno! No, no me he llevado dos Me podía haber llevado dos Con c4, ¿no? Con el que creo que he querido ser avaricioso Y al final no me he llevado a ninguno Avaricia rompe el saco Pues sí Mata tu saco Que siempre está roto, tío Mete cosas Según las mete Están saliendo O sea, está roto igual Vale, tela, tío Me podía haber llevado uno Pero digo ¡Va! Me va a esperar Ese quien Pues toma ¡A ninguno! ¡Avaricioso! Que eres un avaricioso Tienes la mano, tiene una cosa Y baja por más Y se te canto a No sé, pero esta partida Me está molando, tío La verdad es que Están haciendo entretenidas Sí, bastante Porque muchas veces Lo digo, gente Muchas veces jugamos partidas y tal En las que nos hacemos Montonazo de bajas Pero es como que ¡Meh! Vaya castaña Otras en las que no nos hacemos Nada de kills Y son súper Graciosas O entretenidas Y esta, por ejemplo Tiene un poco de cada Pichipicha Están de nosotros, compañero Hola En televisores Voy a dejar un drone En VIP Vale Ah, si no me lo conté antes La verdad Porque... Vale Parece ser que no ¿Y si entramos desde la ventana De escaleras de principal? Dale Vamos Porque en principio No hay nadie Vale, vale Mira, viene Caís Y encima se va para otro lado Vaya va Ah, me encuentro una persona Haciendo swampy Aquí en la ventana No, no, no Hubiera sido culpa mía No, nadie Seguro Mira dentro Espera Espera Un segundo Un segundo Hostia Espérate Que es usted Dos tiros mirando la ventana ¿En serio? Sí, sí Espérate Voy a mirar Arturo No, es que... Sí, sí Mira Una Valkyria para aquí Y un Bandis ha ido para aquí Mira el Bandis Ah, vale, vale Espérate Me lo llevo, eh Me voy a tirar, peña Vale, ¿te está mirando? ¿Me está mirando? Sí, lo hago con esa Vite Venga Muerto Sí, muerto mi dron ¿En serio no ha muerto, tío? Vaya basura, tío Es que me... Cortamos, eh, misión Venga, va ¿Tú crees? Yo creo que me puedo meter ahí, tú guapo No, no, no troles Anda, venga Venga Sientería por vía de pie Tomaría baño Vale, tú haz lo que quieras Que yo voy a llevarme al Bandis este que está aquí No, pues nada Es abolicioso ¿Bolicioso o no? Vale Vale Vale, muerto Pero si no era Bandis, eh Vale, Bandis está no sé dónde Ayuda, mi pedo ¿Dónde está la A? ¿Dónde está la A? Ay, Dios mío ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Madre de esto! ¡Tú! Pipa ¡Trahito! ¡Qué buena, tío! Te ha dejado vendidísimo la A, ¿no? ¡Guau! Que se me ha dejado vendido Pero que me dice ¡Plan, plan! ¡Y se pira, tío! Anda, tira, anda Vaya tema, tío Me veo vendida, tío Desde plan, plan Y se va Mira, yo con todos los ojos rojos Tú, los ojos rojos Manchados en sangre Es fin, chavales Pablete Buena partida Muy bien, coño Muy bien ¡Un placer! Vamos, siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! para los ojos rojos